...y el bailarín de Paraguay, Milda Estela Leguaza y Ricardo Aguilera. También van los bailarines de Paraguay, Armando Cristalto y Shirley Kessner. Un reconocimiento muy especial y destacado para Dora Seyler de Zapata. También Nancy Gloria Aragón de Mejía, Jorge Augusto Mejía Altamirano, Roni Zapata. ¡Aplausos! 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 de K-Paraguay 2019 un gran aplauso también gratitud y reconocimiento para Nancy Castro es la República Hermana del Perú también un certificado de reconocimiento con que participó en la coordinación de este evento del Festival de Adultos Mayores para la profesora Lourdes Ábalos también participó en la coordinación de este evento el profesor Julián Miltos también gratitud y reconocimiento también gratitud y reconocimiento y para el co-integración de jubilados y pensionados de la Caja Municipal en la Caja Municipal de la Caja